No hacía falta que me quisieras tanto, sobraron ganas, demasiado entusiasmo Me regalabas amor intoxicado, cuando pintabas mis ojos de morado Cuando quise huir de ti, te vea días en cristal Un parásito en la piel, en la boca del estómago Si no confío el sueño, si pierdo las menzanas, si en todos los espejos me persigue tu estampa Si maldigo tu aliento, impregnado en mis bragas, si todavía hay restos de tu olor en mi almohada Con mis pestañas me he cosido los labios, en la garganta me guardo los agravios La sangre coagulada, el miedo macerado, la rabia faleada, la ira y sus estragos Tuve que abrirme en canal y ladrerme las heridas Si no confío el sueño, si pierdo las menzanas, si en todos los espejos me persigue tu estampa Si maldigo tu aliento, impregnado en mis bragas, si todavía hay restos de tu olor en mi almohada Si no confío el sueño, si pierdo las menzanas, si en todos los espejos me persigue tu estampa Si maldigo tu aliento, impregnado en mis bragas, si todavía hay restos de tu olor en mi almohada Si guardo con cerrojo, las manchas de la vida, el polvo, los escombros, la ruina y la saliva El río de mis huesos, el peso de la duda, las alas de tus besos y todas las arrugas